Música Música Como queríamos transmitir que somos simplemente como vosotros Antena que recibimos y emitimos información y estamos aquí para compartirlo con lo cual vamos a meter en un mundo en el que llevamos mucho tiempo metido y que creo que todo el mundo ha disociado también que es, ¿quién nos garantiza que cuando seamos personas mayores van a cuidar de nosotros si no tenemos acceso a nuestro de contrabajo actualmente? Es decir, si no cotizamos, ¿cómo vamos? No es sorpresa que en un futuro no nos va a pagar una jubilación si nos estamos invirtiendo en ella, ¿qué va para otros? ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos si vamos a tener que necesitar la gran parte de los estudios y satisfacer necesidades? Se ha olvidado la importancia de que el criado y educado a una persona no es lo que se cae en manos de una institución o un mente superior debería ser parte integral del concepto de familia y cada día tenemos menos tiempo y eso hace que se unire nuestra vocación ¿Cómo vamos a desarrollarnos como personas si por un lado no nos dejan desarrollar nuestra vocación y por otro lado no podemos imaginar un independiente con la comunidad? Si ya no podemos quedarnos exclusivos, nosotros no tenemos... o sea, estamos en una estabilidad que es el Chi, el Yang, el Yin y todo lo que viene no es imposible que en una base desequilibrar podamos equilibrarla podemos hacer más y desee ser de luz pero vamos a primero establecer una base y después vamos a conseguirlo para ello Entonces, poco a poco tenemos... ¿Qué pasaría si utilicieramos una tecnología más actual para satisfacer las necesidades más básicas? Eso que todo el mundo estaba pensando de es que vivimos en esta estabilidad, no podemos vivir sin... en la política tenemos que estar dentro de la ciudad Realmente el que hace el gazpacho no es ni del Pepe, ni del Sol, ni del Podemos es una gotidora, que son imanes, cobre y hierro unidos y que le da como una estructura de la disfunción y te hace el gazpacho todos los días y nadie tiene que venir a decirte mira, pues voy a hacer gazpacho si me botas, si no me botas vamos a hacer gazpacho, por lo tanto, y déjame el gotecito Así que, como todos vimos, que era la realidad de la tecnología actual Como personas que nos centramos, nos sentamos en una realidad de desde el siglo XXI, hemos dicho que la ciencia ficción que estamos ahora teniendo actual que hace cuarenta años entonces poco a poco empezamos a desarrollar que traje era asequible a nuestro bolsillo y empezamos a ver que es la medicina legal y que tenemos plantas medicinales que existen nuevas de por un día que está a coste de baratísimo, que es un 30% de un salario mínimo y podemos conseguir tener desde impresoras de pretéter, generadores todos con cabezas en muy brazos si lo desrochamos, pues si lo vamos a hacer en los caprichos entonces, dijimos, ¿y es donde nos lo llevamos? pues claro, yo ahora lo puedo hacer en Sevilla, podemos hacerlo en mi pueblo ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros? y yo me dijimos, pues, la verdad es que me gustaría tener una casa grande y dijimos, pues eso es de lujo pero es de lujo si... ya está construido si tú además pagas por los servicios pero si tú vas desde el principio mejor conseguiréis que podemos en cualquier sitio convertirlo en un paraíso y conseguiréis crear un paraíso allá donde vas, que vamos a morir entonces, dijimos si mezclamos la tecnología actual y la tierra que tenemos podemos conseguir una realidad mucho más potente podemos conseguir tener nuestra casa muy sostenible podemos tener que construir y podemos conseguir, desde el principio, construir con cabeza no vale ir reformando y poner tu cama ahora llegando para el norte si tienes la ventana de atrás, tú la ventana de atrás con la ventana de otro lado o con la que distribuye la casa de una manera con cabeza desde el principio entonces, para ello necesitamos un cambio de valores en nuestra persona porque para que vea un cambio en el mundo hace falta un cambio en la persona así que, las formas de explicarlo bueno, como todos habéis visto en el cartel nuestra agencia se llama otra forma de vida porque intentamos dar una imagen integral de como desempeñar este proyecto porque este proyecto tiene diferentes pilares y el principal es que los valores que en lo que nos ha ido socializando durante todo el tiempo son valores que miran la vida de una manera muy determinada pero esa manera determinada de ver la vida no nos implica que podamos durar mucho tiempo por eso voy a explicar cuatro valores que nosotros como ingenio Triana hemos ido desarrollando y nos van marcando las decisiones hasta donde queremos ir el primero es el crecimiento es interesante como en la primera imagen la especie humana es la única especie del planeta que es este residuo ninguna especie del planeta provoca residuos que después no se utilicen para otra cosa podemos ver la segunda imagen como el cambio de la tierra en pocos años la desertificación no se si se aprende muy bien pero la mitad de los bosques han desaparecido esto que que queremos decir con esto a nosotros cuando nos han socializado nos han hecho pensar en que si tenemos que sobrevivir pero tiene que sobrevivir nuestro abuelo nosotros nuestros hijos pero realmente nos preocupa que va a pasar cuando pasen 5 o 6 generaciones nuestros tataranietos pues al ritmo en el que vamos es imposible que ellos puedan tener algo parecido a lo que tenemos porque no puede ser entonces como nace esta información otro de los valores importantes que tenemos es la inteligencia colectiva la inteligencia colectiva es la manera en la que se focaliza o se estructura la información en el sistema actual podemos ver la pirámide como la información se crea abajo se crea todas las personas que dan información pero los que tienen el control de la información son los que están arriba si una información es útil como motores de energía libre todo lo que vaya en contra del petróleo farmacéutica tienen el suficiente poder para cortar la información sin embargo si cambiamos la mentalidad y creamos la información como el modo de inteligencia colectiva la información se genera en diferentes puntos y para todas las personas es imposible cortar este tipo de información es más lento es menos financiada pero lo que se consigue perdura innovación social todos estamos viendo que en este tiempo de crisis está saliendo una nueva lógica de empresas organizaciones que en vez de mirar el objetivo final que sea el lucro como lo que estamos acostumbrados a ver el objetivo final es el beneficio de la sociedad y que nos hace como innovación social como el lucro es nuestro medio pero la autosuficiencia es el fin nosotros tardaremos más tardaremos menos pero tenemos el objetivo claro que el dinero no es lo que nos mueve a hacer las cosas lo que nos mueve es alcanzar el objetivo la máquina la estructura social y la economía del bien común la economía del bien común es un conjunto una organización hace un conjunto de buenas prácticas para evaluar las empresas de tal manera que ponderan las empresas dependiendo de cómo tratan a sus empleados de cómo gestionar los residuos de tal manera que con este conjunto de prácticas se entiende que vamos a intentar poner la economía como para lo que se inventó herramienta para las personas y no como estamos ahora que las otras personas son una herramienta de economía el último concepto que he visto importante que aburremos aquí es la prosumisión y para esto voy a hacer un ejercicio que quiero que hagáis mentalmente que por un momento imaginéis todas las cosas que usáis durante un día imaginad el coche la ropa la casa la comida imaginad que todo tuvierais que hacerlo vosotros todo lo tuvierais que tener vosotros todo lo tuvierais que sembrar vosotros sería insostenible pero este concepto no invita a que todo el mundo sea el que hace todas sus cosas pero es un buen mecanismo para hacer un examen de conciencia para en el momento de decir estoy haciendo las cosas bien estoy ayudando en el mundo estoy haciendo en contra si nos hacemos esta pregunta tenemos la consumición y la producción lo que se intenta con esta reflexión es que todas las personas intenten a un término medio en el que se consume se produzca en el mismo nivel como esto quiere decir a lo mejor yo como fruta como tengo un coche tengo no sé qué no sé cuándo pero no estoy ofreciendo una información para que mucha gente se cure estoy pro consumiendo que pasa con este examen de conciencia cuando esto no se hace así porque se crea un desequilibrio para que esto exista coches de oro mucho dinero todo lo que esta pasando en árabe saudí provoca que haya una cara puesta en el mundo que es las minas de coltan como se están gestionando los recursos la gente que tiene que sufrir para que otras personas puedan tener las comunidades que tienen y después de esta paleta con curas todo esto lo hemos simbolizado en una mascota de Ingenium que es Ingeniete 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 es algo que no se puede ver de nunca es el espíritu de seguir avanzando de luchar por los dibujos que es que es lógico que es racional no echéis nunca para atrás la experiencia de lo que habéis estudiado y las formas de lo que habéis hecho es suficiente constancia como para que el que venga el que venga siga ausente a vosotros no echéis atrás entonces nunca perdáis el espíritu de Ingeniete que es Ingeniete es la que dice señores y que si lo perdemos nos quedamos atrás y nos va a bajar por favor y venimos a definirlo con todo este preámbulo Ingenio Triana es un grupo de trabajo un grupo de trabajo un grupo de trabajo es un grupo de personas que deciden ponerse coordinarse pese a sus diferencias pese a sus razas pese a sus razones no importa lo importante es sacar un trabajo hacia delante entonces empezar a trabajar y a coordinarse sabéis como dice todo el mundo es que hay mucho montón de trabajos de trabajo en grupo en la universidad y todo el mundo se han trabajado en grupo entonces la forma de poco a poco y hacernos de simbiosis con más personas para conseguir desarrollar nosotros por ejemplo técnicas y conocimientos intentamos que las técnicas y conocimientos que vamos viendo tanto ahora como técnicas de hace miles de años como técnicas que van a venir novedosas desarrollándolas poco a poco e integrarlas en nuestra vida para alcanzar la autosuficiencia es decir para intentar conseguir que en el día a día a lo largo de nuestra vida tener todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos como personas que eso no quiere decir que sea sostenible sostenible un sistema sostenible es un sistema con biodiversidad que perdura en el tiempo que no va poco a poco decayendo nosotros al ritmo que vivimos unos 100 años pero si no seguimos así vamos a acabar con todas las especies se va a acabar el equilibrio y si acaba el equilibrio no acabamos nosotros no hay un secreto que vaya a venir que vaya a mandar a la luna que la luna y me lo pasen aquí entonces va a ser complicado entonces si apuntamos y aunamos los dos conceptos autosuficiencia y sostenibilidad tenemos autosuficiencia sostenible es difícil porque si la autosuficiencia ya es complicada y la sostenibilidad también encontrar el mar en el que podemos encontrarnos en medio lo limita un poco pero el resultado es bastante gratificante es poder tener en tu entorno todo lo que pueda llegar a necesitar electricidad plantas de temporada plantas de no temporada sistema de agua caliente un buen cuarto de baño de la letrina sistema de confort incluso todo lo que incluido con la necesidad entonces para eso lo desarrollamos con dos círculos de autosuficiencia que se basa en la parte de material y servicio se encarga de intentar proporcionar a todas las personas de una comunidad lo mínimo que necesitan para poder tener una vida igual que el resto serían electricidad agua educación un vehículo una ropa una cama aunque nos parecen cosas tontas en el momento en el que es dar un paso a salir de la calidad que tenemos son más difíciles de conseguir a no se que lo recicle o lo consiga a través de donaciones pero no se que podéis conseguirlo por nuestro propio producto entonces y aparte es bastante importante porque todo el mundo que se va a hacer un proyecto como una comunidad como lo que queremos hacer se plantea como va a ser la parte social como se va a organizar socialmente esa comunidad como hacerlo para que sea atractible todo el mundo conoce comunidades todo el mundo sabe como funciona entonces a lo largo de este tiempo hemos ido viendo diferentes herramientas que sirven para la organización social una de ellas en el banco del tiempo ¿todos conocéis lo que es el banco del tiempo? sí próximamente ¿no? el banco del tiempo lo que nosotros hemos extraído del banco del tiempo es la manera en que todas las personas que estén dentro del grupo Ingeniero Triana creemos una red de servicios lo suficientemente amplia como para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y acceder a los servicios básicos es decir electricistas agua médicos todo lo que pueda hacer parte para una vida ¿para qué sirve un rato del tiempo? de tal manera que todas las personas crean dan un servicio pero a cambio de recibir otro y hay un problema aquí que surge que es el que me lleva machacando mi madre toda la vida es en las comunidades siempre hay muchos vagos mucha gente que trabaja y gente que se recuerda a los que trabajan para esto aparece la moneda social la moneda social no es más que un formato de moneda en el cual existe una cartilla donde tú ofreces trabajo lo que se te da bien o lo que sabes hacer y con las horas que has trabajado devuelves puedes pedir que te devuelvan el trabajo y te des cuenta de las horas de la cartilla ¿qué tiene de utilidad esto dentro de la comunidad? por ejemplo habrá tareas que sean muy complicadas y muy difíciles y que no digan por ejemplo limpiar la letrina o trabajar al huerto sin embargo con este sistema podemos crear un modelo en el cual las tareas más duras puedan ser premiadas a lo mejor una hora de quitar la letrina vale como una hora y media y puedes cambiarlo por una hora y media de otro servicio o algo así y con todo esto crear una red de apoyo mutuo en el cual todo lo que nos creamos que tenemos aquí en la ciudad que es tenemos un estado de bienestar que lo estamos haciendo dejar esa dependencia como el estado de bienestar que también es buena pero crear nuestro estado de bienestar en particular en el cual tengamos suficiente gente alrededor comprometida como para que pueda satisfacer el mayor número de necesidades y dejarles una carga para este sistema que es una de las principales causas de las que nos ha llevado aquí Bueno, ahora en la parte de conocimiento hemos dedicado una parte esencial de nuestra vida que es acercar la tecnología a nuestro trabajo acercar la tecnología simplemente permite hacer nuestra vida muchísimo más cómoda permite dar seguridad a nuestro trabajo dar comodidad a nuestro trabajo y dar un bienestar en nuestro día a día que ahora mismo hasta el punto donde hemos llegado no sería lógico rechazarlo si ya hemos llegado a esto por qué no utilizarlo por ejemplo motores motores de energía libre como se están viendo actualmente baterías de tena que aguanta y puedes abastecer tu casa durante una semana generadores placas solares aquí aplicaciones aquí aplicaciones un poco más novedosas pero que sin embargo no están muy alejas del usuario ahora lo veremos más adelante como podemos construir impresoras 3D a bajo coste llegar a construir nuestros propios circuitos electrónicos fresador ACNC escáner 3D con sencillos aparatos e incluso drones que ahora más adelante también veremos un poco llegando también a circuitos de energía libre que aunque a alguno le suena chilo gente que conozca electricidad verá que no es un circuito bastante complejo si es más complejo el funcionamiento que tiene y por último el tratamiento de agua hay mecanismos muy antiguos como la fuente de la no sé si la conocéis alguno pero que llevan muchísimos años permitiendo mover niveles distintos niveles de agua sin necesidad de electricidad hoy en día también está el ariete hidráulico y todas estas tecnologías tanto antiguas lunas como actuales nos valen para mantener una eficiencia en nuestro invernadero que nunca antes se había logrado se gastaba muchísima energía y ahora estamos viendo nuevos rendimientos por ejemplo manteniendo la tierra más húmeda sencillamente introduciendo botellas en la tierra humedeciendo la tierra durante más tiempo aprovechando mucho más el agua eficiente luego otra parte importante son los círculos de sostenibilidad nosotros aquí hemos planteado tres pilares fundamentales que son la parte animal la parte vegetal que estará en la planta y la parte del suelo de nuestro ecosistema y el equilibrio entre estos tres forma digamos la sostenibilidad del medio es lo que permite que esto perdure el tiempo sencillamente por ejemplo las ovejas pastando permiten que se vaya cortando la hierba poco a poco y además van abonando el suelo es decir el sistema se retroalimenta de nuevo lo que come la oveja se vuelve al suelo en forma de abono mientras que un tractor cuando haga elimina esa materia y la quita por completo no vuelve otra vez al suelo insectos por ejemplo ahora se están dando cuenta de que muchas plagas biológicas que antes se trataban con pesticidas altos costes hay depredadores que simplemente atacan en la fase en que nosotros nos interese la plaga eliminándola por completo y no causando impacto medioambiental ninguno y por último la integración de especies autóctonas de la zona con nuestro entorno no podemos fumigar todo y matar toda clase de animales que existan a nuestro alrededor por ejemplo perdices y coneros que viven muchas veces al lado de los cultivos y mueren porque esto se fertiliza otra parte importante las plantas medicinales que todo el mundo lo conoce pero aparte de la medicina también nos valen como alimento porque el tener un buen alimento a través de las plantas nos hace que nuestra calidad de vida mejore muchísimo previniendo enfermedades y hacernos más fuertes somos un sistema inmunológico mucho más preparado y también las medicinas nos ayudan podemos también conservarlas que explicaremos ahora muchos métodos y tomar las difusiones en té en aceites esenciales por último el suelo pero no menos importante las lombrices los minerales las micotrizas esto que forma forma un conjunto biológico en el suelo que poco a poco se va a llegar a donde con los cultivos actuales estos seres vivos no se tienen muy en cuenta entonces se pasa a otro segundo plano sin embargo el rico en minerales proporcionan distintos tipos de minerales y micotrizas que descomponen sustancias a veces muy difíciles de asimilar con las plantas las hacen mucho más accesibles por último por último en el centro hemos puesto el ser humano como órgano regulador perdón de estos tres pilares muy importantes que son tanto la parte animal vegetal como el suelo el ser humano tiene que actuar regulando siendo parte de este equilibrio no alejándose de este equilibrio porque si no rompemos este ecosistema y esta es la parte fundamental para eso que necesitamos un cambio de modelo por lo que actualmente conocemos pues hay que ir tomando ciertas pautas para ir poco a poco volviendo a ser nosotros ese sistema regulador acercando la tecnología por ejemplo a nuestras necesidades verdaderas no alejándolas ahora vamos a ver por ejemplo muchos de nosotros pensamos en la industria como un sistema muy avanzado muy alejado de nosotros grandes inversiones de dinero mucha maquinaria necesitamos cantidades de agua de petróleo de materia prima de minerales pero eso poco a poco está cambiando tenemos siempre dos caminos la tecnología siempre desde que el hombre cogió metales hizo una cacerola y el otro hizo una hacha pues ahora mismo pasa la actualidad igual podemos tener mira por el camino no correcto digamos desarrollando armas para la guerra mucho más adaptadas que las de los otros organismos modificados genéticamente sin control ninguno de la naturaleza todo esto alimentado por la por la patente se crea una especie de simbiosis económica en la que cada uno con su pellicito todos miramos por un lado lo que más o menos nos interesa y lo que hace este modo de patente es privatizar el conocimiento hacerlo más inaccesible y dando la cultura como del pelotazo si llega a esto ganarás dinero pero realmente aquel dignioso que haya dado eso se da cuenta de que llega incertidumbre porque ese tipo de conocimiento no es accesible al final para el resto llega no se sabe donde llega no se sabe donde va porque normalmente detrás suele haber intereses económicos que detrás de una buena idea puede haber intereses económicos que desvirtúen un poco lo que realmente estaba orientado incluso la energía renovable que tiene un bonito nombre pues también la gente la ha utilizado para hacer regulación grandes aerorengadores que luego también presentan problemas como de contaminación de aquí a 20 años cuando esto deje de ser útil que vamos a hacer con todas las chacas poco a poco van cambiando este tipo de generadores a otros un poco más pequeños más útiles y al final pues se están viendo métodos mucho menos económicos mucho menos económicos y que causan menos impacto ambiental sabéis que las hélices por ejemplo de los ventiladores en los flujos de las migratorias pueden estropear esos círculos pues este sistema tiene menos impacto ambiental este es el camino por donde tenemos que seguir generadores por ejemplo de celdas de hidrógeno para crear energía y también fusión fisión fría perdón este método de energía se supone que si se llegara a conseguir sería como tener el sol en nuestro planeta y podría alimentar la humanidad entera evadiendo lo que se conoce como la fusión nuclear que sí todo el mundo la conocemos pero que es muchísimo más peligrosa ¿no? ¿esto es un método? pues parece muy lejano pero sin embargo el coche eléctrico ya es una realidad hace muchos años pues se pensaba que esto iba a ser imposible sin embargo ya se están viendo en muchas partes del mundo cargadores eléctricos y que bueno lo que decían de la eficiencia pues poco a poco se va corrigiendo ¿qué es lo que se consigue con esto? con estos avances que la tecnología llega hacia nosotras a nuestras necesidades a lo que es nuestro bienestar por ejemplo ahí hemos visto una fractura de hueso que lo que antes puede ser una amputación perder tu pierna o tu brazo ahora puede ser una solución el implantar una mano biónica o una pierna ortopédica del robot al cuerpo humano mejorando muchísimo la calidad de vida esta es otra oportunidad porque esta tecnología va a nuestro favor no es nuestra contra y por ejemplo si ahí arriba podemos ver un hombre que esta bebiendo algo como una botella pero esta sosteniendo su brazo con un brazo biónico pues simplemente conectan sensores que tu tienes donde se te haya cortado el brazo hasta aquí por ejemplo si llegan los tendones pues te conectan una serie de sensores y de amplificadores que hacen que amplifique tu conocimiento tu pensamiento de mover el brazo hasta donde tienes tu piel de verdad y luego el brazo sigue interpretando lo que sería el movimiento así puedes tú poder mover una mano no siendo tuya porque te interconectan eso ya es posible todo esto también aplicado al invernadero lo que intenta es optimizar el agua es decir llegar a sitios extremos en desiertos o en lugares donde no se tiene tanta disponibilidad de agua poderlo utilizar y además de forma muy económica por ejemplo instalando sensor de humedad bueno sensor de humedad bueno sensor de humedad básico se conecta con una plaquita de mejora de arturino no sé si lo conocéis y podemos tener medición a tiempo real de la humedad que está en los invernadero todo esto es más controlable desde nuestro ordenador o de nuestro portátil para tener mucho más control y mucho más eficiencia y todo esto es aplicable además a las casas a las domóticas porque podemos por ejemplo abrir y cerrar ventanas en momentos donde nos interesa para mantener una temperatura térmica adecuada y esta tecnología por ejemplo a más radiación hay cristales que directamente se vuelven más opacos para mantener la temperatura ya dentro de tu casa ¿esto cómo es posible? pues gracias a la inteligencia colectiva lo que he hablado antes Rafa que lo que permite es que el conocimiento no se privatice no se ponga al final de la pirámide sino que está compartido constantemente esta es constante expansión gracias por ejemplo a la patente de gratiscom que permite que el usuario que invente o patente algo lo dé al público de forma gratuita o accesible mucho más accesible el proyecto wiki o el proyecto dip son también otras plataformas que ofrecen el conocimiento de una forma mucho más accesible para el usuario y de forma que este método nunca se rompa y se sigue retroalimentando así mismo como veis nunca deja y por último el usuario final que seríamos nosotros aplicando esta tecnología que somos ingenio triana entonces ahí por ejemplo podemos ver bicicletas hechas con aerogeneradores nuestra impresora 3D que podemos construir cualquier tipo de piezas y además placas solares o dispositivos de alta eficiencia y por último os voy a pasar algunas fichas que hemos construido con la impresora para que podáis verla una impresora 3D que está en la materia prima que nosotros utilizamos que son rollos de plástico que podáis ir con una impresora 3D de 2D para que todos más o menos tengáis una noción de la capacidad de creación que puede llegar a tener una persona con una mínima inversión pero la impresora 3D lo que hace es que en un scrot tiene un volumen de mismo exactamente lo puedes tú transformar en tres dimensiones como una impresora normal que sólo tiene dos direcciones x y esta tiene una tercera que es x y z entonces puedes darle volumen a la pieza vale jaj jaj que buena Con tecnología muy barata, por ejemplo, la kinés del equipo, ¿habéis visto el aparato este que te pone tras de la ludiconsola que puedes moverte y te reconoces? Pues es un radar y realmente con eso puedes hacer maravillas. Puedes incluso escanear a una persona. Existe la implementación de un programita de ese aparato para Windows y a partir de ahí, puedes escanear a los otros, porque no te queda falta en su técnica, en su desarrollo y que déjate tiempo, pero bueno, un poquito de paciencia se puede hacer. Bueno, pues ahora ha llegado un poquito a la parte menos intensa de la conferencia, que lo que queremos es plasmaros con unas personas como nosotros, hemos podido llegar a hacer esto, pensamos como vosotros. O sea, nosotros no tenemos nada de peculiar, personas que han decidido ponerse a trabajar en este aspecto, con todas las otras herramientas que estoy subiendo. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó, nosotros nos conocimos hace tres o cuatro años aproximadamente, y nos llamó la atención este motor. Este es un motor que hizo Leonardo da Vinci, que es movimiento perpetuo, con el cambio de las canicas, nunca para de cogerse la rueda. Entonces nosotros en nuestra inspiración dijimos, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Vamos a hacerlo. Quedamos una parte en mi casa, cogimos un charrucho, cogimos lo que poníamos de la mano a nuestra mano, lo intentamos, por supuesto no salió. No salió. Entonces nos dimos cuenta que realmente ha sido más de ningún lado, que necesitábamos pasar de la artesanía a la ciencia. Esta fue nuestra primera placa electrónica. El estudio de ingeniería electrónica y nos aportó todo el conocimiento necesario para poder, a través de una insonadora y pocas cosas más, hacernos nuestra primera placa electrónica. Ahí como podéis ver, esa placa tampoco ha llevado mucho la atención, pero mirad como contrasta con la nueva después de echarle por mucho tiempo. Esta es la placa del Moto Bedini que estamos en el prototipo. Una bobinadora. Como no sé si sabéis, pero muchos motores necesitan de bobinas animales para la interacción en la producción de electricidad. Pues esta bobina, nosotros compramos el hilo de cobre, que nos lo proporcionó el grupo de trabajo de Energía Libre MT. Y con él, pues imaginad, un hilo de cobre hay que convertirlo en un hilo de cinco hilos trenzados. Pues imaginad, en la calle, de una esquina a otra esquina de la calle, estaba uno con una punta del cable, dándole una vuelta a una señal de tráfico, estaba al final, y al final uno se puso en un lado, en un taladro, y se puso a trenzarlo hasta que después... Esta máquina es una bobinadora, que consiste con la calculadora, si podéis ver, lo que hemos sacado es el igual, un cablecito del igual de la calculadora, para contar el número de puesta que está dando la bobina. Como con algo tan simple que nos costó dos euros, la máquina en total nos costó unos cinco o seis euros, estamos saciando una máquina que vale en el mercado cuatrocientos o quinientos euros. La impresora 3D, nuestro gran regalito. Empezamos a construirla de madera, la hicimos a mano, y era imposible pensar que de una cosa que vamos a hacer nosotros así a mano de madera, cortándolo con la sierra de calar, iba a tener la capacidad de crear piezas tan complejas como esa. ¿Qué tiene de potencialidad la impresora 3D? Como ha dicho Manuel, con el mismo kinés de la Xbox, de una videoconsola, hemos conseguido escanear que el kinés vale de segunda mano 30 euros, un escane 3D vale seis mil euros. ¿Cómo? Con algo, usando el conocimiento y la inteligencia colectiva de gente que ha publicado estas cosas en internet, hemos llegado al mismo objetivo, pero sin coste, o coste privado. Para el momento, ¿no? Otra cosa interesante, como podéis ver en la foto de la derecha, la misma impresora 3D puede fabricar otra impresora 3D, puede imprimirla. Es decir, podéis imprimir las piezas de la misma impresora con la impresora bien plástico. De tal forma que igual que esta, podéis construir cualquier máquina, aparte de que no sea impresora, impresadora o lo que la que normalmente hemos desarrollado. Y sobre todo, conseguir precisión. Este de aquí abajo, es el prototipo de generador de bicicleta. Un generador que se pone en la bicicleta y puede producir electricidad y recargarla. En artesanía, con un pezajor imposible. Tener control milimétrico o artesanía con pulso, somos los expertos. Nosotros con esto, lo programamos en ordenador y tenemos un fallo de medio milímetro. ¿Cómo explicar esto también en la agricultura, por ejemplo? Este es el toldo de nuestro invernadero, en el cual fabricamos y diseñamos unas piezas, que es una grapa, que consiste en solapar plástico con plástico, con el plástico del invernadero en medio, meterle una compresilla, una cuerda en medio y así el plástico, cuando tensa, no cerrar. Y este fue nuestro huertecillo. El huertecillo empezó de manera bastante drástica. Una persona que le haya trabajado al campo, no sé si habéis trabajado al campo alguna vez, cuando llegas allí, el primer toma de contacto es brutal. O sea, le dice su madre mía la que ha querido aquí. Pero, lo hicimos con filosofía, sabemos cómo van a funcionar las cosas, lo hicimos poquito a poco. Empezamos por un mini cuadranito. Ahora lo tenemos precioso. Y, con paciencia, podemos ir acabando, lo hemos hecho en forma de bancar, con todas las plantas medicinales que se pueden desarrollar. Pero hay una planta medicinal que ha entrado aquí. ¿Y qué hemos aprendido con el tema de los huertos? Una cosa muy curiosa, con enferma cultura, más allá de enferma cultura. Allí en el huerto, dentro del huerto, está la Universidad Pablo de Davide. Tenemos actualmente prohibido, por el producto que hemos hecho, de echar ningún tipo de químicos. Entonces, la gente, ya cansada de la grama, la grama que sale por todos lados, diciendo, vamos a echar químicos, vamos a echar químicos. Y, al final, leyendo a un permacultura, vimos que, si echas paca, al pasar una alpaca de paja por encima, paja, por la siguiente foto, la luz no entra, vas haciendo agujeritos donde quieras con la planta tuya, y eso lo empieza en tu plaza. ¿Cuánto nos ha gustado hacer esto? Dos euros que vale un euro cada paja. ¿Y por qué? Pues esto es lo que estamos hablando. Sabemos perfectamente la dificultad que nos lleva en el campo. No somos unos suicidas. Sabemos que irnos al campo nos lleva dedicar la vida a trabajar. Pero, con la alianza de la tecnología, vamos a intentar que esto sea un poco más ameno. Este fue el principio que puedes pasar de llevar a la paja a la espalda, a llevarlo encima del coche, hasta lo que pensamos en el futuro, como, por ejemplo, que es un exocuerpo para los trabajos duros de la agricultura. Tú te lo pones en el cuerpo, y tú haces un movimiento, y al que lo hago con una mano, puedes levantar algo que se hace en kilos. No sabemos si llegaremos, pero ese es el camino que queremos tratar. Pensar, por ejemplo, en la vendimia, una posición en la vendimia, que es escoger un baja así, pues mañana te es una estructura que te permita sentarte así. Y todo lo que se convierte en una cosa de problemas de espalda, o cosas peores, pues se convierte en algo totalmente fácil. O más fácil. Bueno, y ahora os vamos a comentar algunas de las plantas. Aquí ya hemos mostrado incluso algunos especímenes, que ahora lo iremos enseñando. Y sobre todo ver las características que tiene. Por ejemplo, la calanchoe, la calanchoe que no tiene, es una planta que nos sorprendió bastante, porque cuando la compramos nos dijeron que era de Marascar. Y claro, cuando entra a una planta de tan lejos, aquí a Andalucía, con la que hace, pues lo primero que piensa es que se va a morir. Pero poco a poco, es una planta que tiene mucha capacidad de aclaración y consigue adaptarse. Cuando consigue adaptarse, pues puedes tener la calanchoe desarrollándola en tu casa. Y tiene, por ejemplo, una propiedad de, por ejemplo, infecciones, quemaduras, reumatismos, inflamaciones, para hipertensión, para los cólicos regales, para la diarrea. Pero además, tiene una propiedad que es bastante característica, que es una planta antitumoral. Por lo tanto, tiene cierta efectividad contra el cáncer. Y hay muchísima gente que, mediante testimonio y mediante medicina ancestral, que se conoce a esta planta, que también es de México, pues parece realmente que sí que funciona. No obstante, me hay que olvidar que, como total, un medicamento cualquiera tiene contraindicaciones. No se puede consumir habitualmente, no está, por ejemplo, indicado para pacientes con cardiopatía, y puede ser tóxica en grandes cantidades. Pero esto, obviamente, con muchos otros medicamentos. Vamos a ver otras. Pues yo quería hablar del romero, que ya es como los de planta de Madagascada, como la de planta de aquí también. El romero, yo siempre me enamorado del romero. Me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, ya no solo por la suerte que dice que da el cerebro de la prostitana, sino por una capacidad que tiene de estimular. Lo llaman el ginseng europeo, y no actúa como el café a nivel estimulante, a nivel nervioso, sino que además actúa a nivel fisiológico. Esto es muy interesante que hace que el sistema funcione fino, fino. Entonces, además tiene el glasante de músculo, el desinflamatorio, en forma de aceite, y también su equilibrio tiene toxicidad. El adquirir, el pasar de tener una planta como planta, al verla como medicina, es un paso difícil, no es fácil. Es decir, siempre tenemos el romero, todo el mundo ha dicho el romero, que el romero funciona, que el romero... Pero ¿quién tiene todos los días un romero y le pene un perito? ¿Cómo integramos las plantas a nuestra vida? Entonces, poco a poco, empieza a comemplar flores de romero, que la verdad es que están muy ricas, o sea, bastante buenas. Y el romerito, mascándolo cuando vas por la calle, es como más que un chicle, pero está masando algo, más sana, que es masando bastante cantidad. Y ya por una pequeña aportación, café con romero, la leche. Si utilizáis el segundo café, yo lo utilizo con el segundo para no desaprovechar el primero, porque el primer café pues de los dos. Pero el segundo que ya lo vais a tirar con el mismo pozo de café, le echáis romero en la parte del café, y le dáis los detalles, y le dáis que otra vez hierro, y otra vez vuelva a hacer aspectos frescos. Ese café está riquísimo. Y además, es potentísimo, porque tiene la capacidad del café y que van a hacer el romero. Al corto plazo, el café te da todo, pero cuando vas al café, tienen un romero para ti y para ti también. Bueno, otras plantas ya no le van a estar. Esta por ejemplo, la descubrimos en mi pueblo, en Huelva, y que la gente la ha utilizado allí para apiar el riñón. Todo el mundo allí podía apiar el jabacho para apiar el riñón. Efectivamente, cuando descubrimos el nombre científico de esta planta, las zonas purpúreas, investigando, vimos que, aparte de cálculos renales, también era antimonial y era exigente. Como todo medicamento también, tiene su efecto secundario, es decir, sus contraindicaciones, y no se debe de tomar en forma prolongada y constante. A ver, esta vez. Esta vez es una planta del pueblo de Israel, y es una planta muy bonita porque nos la enseñaron los viejos de allí, los mayores, que nos dijeron que esta planta cura la búlcera, cura la cicatriz, cura los tristados para el búlcer, para los bichos, para los animales, para lo que haga falta. Y nosotros decíamos que es planta será, que es planta será, que es... Claro, en total, que está en peligro de que hicimos el pueblo, pero nosotros era tú, era para conseguir una, vamos a ver cómo lo conseguimos, y a la pasaría del pueblo nos dimos cuenta de que es una planta que está a los lados de toda la carretera de España, que está en todos los campos de España, de España, Europa y todas las zonas de España, es una planta muy, muy invasiva que ha evolucionado y ha crecido, y lo tiene en todos lados. Si tenéis moratones, que tenéis contusiones, tenéis cualquier cosa, pues la planta más, se ve con un poco de aceite, la ponéis. De edad de maravilla. Yo me perdí la pierna hace 5 meses, y las redes sociales no te daban nada más que no fuera distra fuerte. Entonces, para la pierna me eché un poquito de Tavia, mejor inflamación, fue un alivio maravilloso. Además, hay propiedad analgésica y antirreumática, por lo cual, a mí se utiliza para los bichos, porque se llama también la mosquera, porque traga las moscas, pues les queda mosa. Entonces, la planta se queda con las alitas a atrapar, y lo utilizaron antes como reestructura, y también para mezclarla con las bajas de los toballos, y con todo, para conseguir que las curvas se queden pegadas a las bajas. Entonces, os quedéis para sacar también una bruma. Una maravilla de planta, pero está en dos lados, nadie sabe ni dónde está ni cómo es, ni qué es. Bueno, por último, la stevia. Esta, ahora os seguro mucho habéis hablado de ella, porque está ahora de moda, pero el país europeo como Alemania la llevan utilizando allí 30 años. Ya muchos científicos, biólogos, botánicos saben de sus propiedades, y bueno, ahora está llegando a nosotros, con un potente turburante natural, 200 veces más fuerte que el azúcar, pasteles de stevia están increíbles, cero calorías, es decir, esto es una propiedad muy curiosa, a la vez que uno turburante tiene cero deja calórica, es una planta calórica, por lo tanto no engorda. Previene la carie, es decir, todo control del azúcar, previene las placas, la aparición de placas en la carie, y además regula el azúcar en el sangre. Por lo tanto, es un alimento también muy bueno para la gente que tiene diabetes. Y como esta planta, muchísimas otras, porque no hemos descubierto en el mundo de estas plantas, que cada planta seguro que hicemos, que veamos, alguna tiene alguna propiedad. Lo que pasa es que muchas no se han descubierto, muchas no se quieren descubrir, y muchas otras pues habrá que experimentar y ver, que sale el rol, las propiedades que tiene. Y esta es nuestra filosofía, seguir investigando y no parando de investigar sobre muchos otros tipos de plantas. Bueno, quiero concluir las ponencias, dando primero las gracias a todos por haber contado por el final, según ahora a Mariso, y darle las gracias a Guille, y explicar, que no se quede en el último momento, el porqué de todo esto. El porqué de todo esto, Guille ya lo ha venido, y todo el mundo lo ha ido contando, y la mayoría lo habéis visto, que es compartir. Todo esto no tiene sentido si no se difunde. Todo esto no tiene sentido si no le dedicamos, cada 50% de tiempo que hay investigación, otro 50% a difundirlo. Porque la gente piensa que, hay gente que nos dice, es loco, pero cómo lo patentáis, vais a perder dinero, pero nosotros todo esto no sería posible, si un montón de gente nos echa regalada información. Y ya mirarlo, como cuando por ejemplo se mira a Egypto, todo el mundo dice, Egypto, qué civilización, cómo era la medicina, pues nosotros tenemos un legado también. Nosotros, como civilización, tenemos que dejar algo, ¿no? Tenemos que crear un conocimiento colectivo, tanto de salud y bienestar, como de energía, como de todo. Y nosotros somos los responsables, porque visto cómo está la cosa, el planeta no tiene espera. Esto no va hacia ningún puerto, y o lo hacemos nosotros, o no se va a hacer. Entonces, invito, realmente, con mucha fuerza y con mucha energía, a que todo esto, si veis personas que no conozcan, que le prendéis la oportunidad, de que todo esto, lo que hay información, por ejemplo, está todo en Ingenierteriana.com. Y, si quieren aportar, por ejemplo, tenemos un proyecto de plantas medicinales, estamos, de todas las plantas de farmacéutica, estamos haciendo unas fichas científicas. Tenemos una compañía de farmacéutica, que nos hace la parte más compleja, de contraindicaciones con otros medicamentos, pero todo lo que es la otra parte, está abierto, para que las personas puedan ayudarnos. Funcionamos a través de Google Drive, de una manera muy simple, organizada por objetivo, de tal persona, que le guste la botánica, que le gusten estas cosas, puede entrar en contacto con nosotros, y decir, mira, para qué me gustaría, echarle una mano con las plantas medicinales. Igual con plantas medicinales, con motores de energía libre, o con cualquier cosa, que le podamos aportar a esta sociedad. Porque está claro, que cuando se pone el dinero por medio, se desvirtúa todo. Entonces, alejémonos del thinking del dinero, y acerquernos al fin, de que necesitamos echar para adelante, y que, queremos crear un mundo, en el que la especie humana, continúe, y tenga principio de valor. Y nada, muchas gracias, Guille, por todo lo que has movido, por todo lo que has trabajado, y gracias a todos los profesionales, por haber venido, por supuesto, todos nos habéis enseñado, una gran parte o dimensión de la vida, y todo es útil, porque, como es la inteligencia colectiva, es de todos, de todas las dimensiones, y para todos. Y nada, muchas gracias. Aplausos. 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 unifuerzas, ideas, energías, entonces entre saludablemente, a través de la página web, teléfonos, contactos, es aportar. Queremos aportar, creemos en el ser humano, creemos en la unión y proyectos hay miles. Estamos empezando todo, lleva más tiempo incluso, saludablemente empezó hace 3 meses, pero bueno, hay un terreno ya que está ahí detrás de esta línea y media para que aportemos. Está para vosotros, Gabriel con su poesía, todos los ponentes que han venido tienen sitio, todos vosotros que tengáis proyectos nuevos personales, chancadas, todo es posible. Esto no es un negocio, no es una empresa, yo no soy jefe de nadie, de hecho somos todos iguales y vamos a aportar. Se trata de unir fuerza y tirar parte, así que no sé qué es. Así que gracias a todos y os voy a pedir la última cosa, subid y nos va a hacer nuestro compañero Carlos, una pedazo de fotos, familia. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.